si hablamos de sentimientos extremos imagino que la confianza de los inversores en que el bitcoin siga subiendo también va a ser elevada de hecho yo estas navidades y las vacaciones he estado mirando twitter simplemente por mirar que lo que decía la gente del bitcoin y me asombra la cantidad de gente que está invertida en el disco y que no cree que pueda bajar entonces yo no sé si podemos estar ante una cripto burbuja no podríamos dar una manera exacto bueno yo le puedo decir hablando temas personales el otro día estábamos en una comida con amigos ya sé que no se deben hacer y tal pero con mascarilla y con las ventanas abiertas no lo digo por una justificación se lo digo de verdad y de hecho mi mujer es médico y está muy pesadita con abrir las ventanas y comer en terrazas y yo estaba en un lado de la mesa porque era y estaba viendo en el otro lado a mi hijo hablando con el padre de un amigo y yo vi a mi hijo dice no no yo dejé comprar un bizcocho estaba me estaba poniendo malo desde el otro lado de la mesa sabes lo que te digo porque compró el día antes que se produjo una gran caída tiene que perder hasta la camisa y le eché la bronca luego dice mira mira pero ha subido ya me ha recuperado y ahora encima estoy subiendo y además me lo dijo así dice papá que ya estás viejo es que ya estás viejo no tal y luego para reyes pues los reyes me trajeron el eso con unos con una milésima de bitcoin para que aprendiera a hacer transferencias con lo cual si efectivamente estamos en una burbuja pero que parece ser que ese a nivel global doña silvia mire cómo está el indicador de codicia de el bitcoin está a punto de reventar está a punto de reventar pero bien ve usted el gráfico y es como si estuviéramos al pie de una catedral pues está subiendo la tendencia es alcista mírenlo yo creo que salvo que perfore el 36.000 pues vamos a no sé si está compartiendo el gráfico porque no estamos viendo en este momento pero ya sirve se está refiriendo a él por eso se lo digo pues para que lo podamos ver todos pero ya sirve a seguro que no lo estoy compartiendo y ahora lo voy a hacer ahora perfecto voy a ponerles entonces no hemos visto el indicador de codicia tampoco lo hemos visto posible tiene estoy es que a ver ahora ahora bueno lo que decía está a punto de reventar de acuerdo que usted hay una codicia extrema todo el mundo confía en que suba bueno no se puede imaginar si escribe usted algo en twitter yo me puedo escribir del bitcoin en twitter y me empiezan a contar de todas las criptomonedas y yo en mi desconocimiento tan profundo estaban hablando ahí en una conversación que estaba yo muy atento y pensaba que estaban hablando de un valor me he puesto a buscarlo en trading view en trading view el valor y no lo encontraba hasta que les pregunto oye dónde lo puedo ver dice pero tío que es una criptomoneda con lo cual estoy muy fuera de mercado la pauta ve usted que estamos como al pie de una catedral esto parte una catedral gótica con sube como una loca y ven ustedes aquí como el bitcoin en cuatro horas pues podemos dibujar aquí una recta de aceleración y si perforara el 35.000 pues podría producirse algún tipo de corrección pero la estructura es claramente alcista luego usted dice que es una cripto que podemos estar ante una cripto burbuja como idea discutir pues sinceramente no lo sé por un marzo muy sencilla si va a haber un desorden monetario pues yo entiendo que suba el bitcoin de acuerdo porque esto es un desorden monetario entonces fíjese usted la m1 ha crecido al 53% en términos anuales han impreso más dinero en el año 2020 que del que hay en circulación casi aparte de eso me está comentando el hecho de que lo hemos comentado muchas ocasiones el hecho de que la oferta sea limitada entiendo que cuanto más popular sea el bitcoin mayor será su valor porque la mayor demanda con una oferta limitada pues al final el valor más no tiene otro lado que sea el artista efectivamente si es que esa es otra es decir lo que está pasando ahora es que el bitcoin es lo que estábamos diciendo lo que decía usted con su ejemplo lo que decía yo por ejemplo se ha convertido en en una forma de de se se ha hecho muy popular y mire usted todas las vales esto todas las billeteras estas yo tengo una de ledger y está la de ledger nano x la s y es que yo el otro día la cena es que todo el mundo tenía y uno me manda una foto uno de twitter me dice pero tío que tú no tienes se lo ha pedido a los reyes magos entonces te encuentras que yo creo que esto se va a utilizar como instrumento de pago y luego claro la gente tiene miedo claro porque la gente lo que está viendo y por eso también tiene hay que valorar además de su popularidad la experiencia venezolana es decir nosotros fíjese que no lo hemos comentado pero venezuela va a ser el primer país en lanzar modelos digitales yo con es modelos digitales yo ya con esto ya les he dicho lo que pienso con las monedas digitales estos tíos fracasaron con él me parece no lo llamaban pedro o lo llamaban petro el la moneda digital está que mandaron a lanzar una otra moneda más y para qué lo quiere venezuela está clarísimo un régimen dictatorial de izquierdas quiere eso para controlarnos más entonces claro cuando tú ves que tu país se dirige a un cor a un modelo de corporativismo socialista pues es normal que la gente quiera preservar su riqueza porque esta gente va a sacarlo de donde haya de acuerdo entonces aunque sabemos que el comunismo es un sistema fracasado estamos dirigiéndonos a ese a ese nivel entonces normal que la gente pues trate de preservar su riqueza decir bueno lo que me quiten que me quiten pero al menos que me quede algo para comer yo hablaba con amigos venezolanos precisamente esta navidad y si yo le preguntaba y cómo lo habéis solucionado vosotros pues hombre nosotros lo que eludíamos las restricciones pues era lógicamente abriendo cuentas en miami o también teniendo cuentas en dólares para poder hacer los pagos pues es normal que la gente tenga miedo hacia el modelo que nos dirigimos porque se ve que el modelo venezolano se está acercando a españa y y y y y